Y una vez más, la magia que se multiplica He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión, una aventura Quiero recordar lo pasado Recordar lo vivido para nunca sufrir ¡Eso! ¡Ey! ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Hay que decir tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¡Un, dos, tres, ya! ¡Y moviendo esa cintura! He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión, una aventura Quiero recordar los pasados Recordar los vividos para nunca sufrir ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¡Ey! 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 Y con mucho sentimiento, para todos los enamorados De mi querido país ¡Alegría! Yo me enamoré de ti, nunca imaginé amarte así Ahora que te alejas de mí, y muy solo quedo yo allí Me dices que volverás, y muy tarde ya será Cuando me pidas por favor, que te entregue yo mi amor Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Siempre, siempre en tu corazón, estaré contigo ¡Amor! Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Yo me enamoré de ti, nunca imaginé amarte así Ahora que te alejas de mí, y muy solo quedo yo allí Me dices que volverás, y muy tarde ya será Cuando me pidas por favor, que te entregue yo mi amor Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Amor, yo sé que sufrirás, sé que llorarás Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida ¡Alegría! 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 ¡Así! Tú me estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero son mentiras, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Y ahora sí, los chicos y las chicas, con las palmas de arriba, eso es ¡Ojo, opa! ¡Así! Tú me estás diciendo que yo por tu amor, que estoy en tu tecido y me muero por ti Pero si es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma en tristecidad ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma en tristecidad Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres, no sabes mi querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, si tú ya no sabes, no sabes mi querer Y nos vemos, bruja Estoy cansado esperando tu regreso, y por eso estoy triste En cada momento solo pienso en tus besos, desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas, desengáñame, por favor Y así me paso los días, ven y dime si es mentira, si no quieres, ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar Cuando volverás, cuando volverás Quisiera que me llames, que me digas ya Cuando volverás, cuando volverás Juro que no aguanto esta soledad Cuando volverás, cuando volverás No quiero que me digas solo la verdad Cuando volverás, cuando volverás Estoy cansado esperando tu regreso, y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos, desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas, desengáñame, por favor Y así me paso los días, ven y dime si es mentira, si no quieres, ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar Cuando volverás, cuando volverás Quisiera que me llames, que me digas ya Cuando volverás, cuando volverás Te juro que no aguanto esta soledad Cuando volverás, cuando volverás Yo quiero que me digas solo la verdad Cuando volverás, cuando volverás Me duele la cabeza de tanto pensar Cuando volverás, cuando volverás Quisiera que me llames que me digas ya Cuando volverás, cuando volverás Te juro que no aguanto esta soledad Cuando volverás, cuando volverás Yo quiero que me digas solo la verdad Cuando volverás, cuando volverás ¿Cuándo volverás? Maldita mujer, pagarás por mi dolor ¡Traicionera! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Ya no me hagas huir Ya no me hagas llorar Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Eso está mal, que no me quieras con gran pasión Nunca más yo te amaré, nunca más te besaré Nunca más me olvidarás y en tu recuerdo yo viviré Nunca más yo te amaré, nunca más te besaré Nunca más me olvidarás y en tu recuerdo yo viviré Nunca más yo te amaré, nunca más te besaré Nunca más me olvidarás y en tu recuerdo yo viviré Nunca más yo te amaré, nunca más te besaré Nunca más me olvidarás y en tu recuerdo yo viviré Y nos vemos donde tú quieras ¡Amor! Y otra vez, vuelve, para ti ¡Alegría! De noche cuando despierto y pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos se borran llanto, la pena me va matando Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por más que trato yo digo a mi mente que ya te olvide Y lo único que consigo es que cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor fueron míos más y más que ayer Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor fueron míos más y más que ayer ¡Opa! ¡Así! ¡Sabor! De noche cuando despierto y pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto, la pena me va matando Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por más que trato yo digo a mi mente que ya te olvide Y lo único que consigo es que cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener Esos labios que con tanto ador fueron míos más y más que ayer Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener Esos labios que con tanto ador fueron míos más y más que ayer ¡Opa! ¡No se fue a tanto! Loco, loco estoy, loco por volver a tener Tus labios de ayer Loco, loco estoy, loco por volver, volver a tener Tus labios de ayer Loco, loco estoy, loco por volver, volver a tener Tus labios de ayer Así Caderita, 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 caderita Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me da Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo sufro de muchas lágrimas de amor Que de noche llora en soledad Cuando tú me dejas y te vas Yo volveré si tu amor me da Ya no puedo estar a tu lado más Sigue la fiesta Con mucho sentimiento Para que no me olvides Nunca Te canta Y encanta Alegría Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me da Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo sufro de muchas lágrimas de amor Que de noche llora en soledad cuando tú me dejas y te vas Yo volveré si tu amor me da Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me da Ya no puedo estar a tu lado más Ya no puedo estar a tu lado más Para ti De tu mirada tan sensual Y tu pelino andar Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso Vivo preso Y del veneno que bebí Que tu boca me dio Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso Vivo preso El amor me volvió a atrapar Tu boca era en suelo mortal Donde quedó mi vida Enganchada Tu amor me ha vuelto a nacer Y sobre los sentidos que Me han hecho prisionero A tu lado Ay, 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 ay Queda enganchado el corazón Ay, ay, ay Si tú manejas su timón Ay, ay, ay Será este el verdadero amor Que hoy llega con la fuerza de un ciclón Mueve en tu cintura Mueve en tu cintura Mueve en tus caderas Mueve en tu chica M.K. ¡Eso! Atrás de un sentimiento voy Y prisionero soy Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso Y del veneno que bebí Que tu boca me dio Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso El amor me volvió a atrapar Tu boca era en suelo mortal Donde quedó mi vida Enganchada Tu amor me ha vuelto a nacer Y sobre los sentidos que Me han hecho prisionero A tu lado Ay, ay, ay Quedó enganchado el corazón Ay, ay, ay Si tú manejas su timón Ay, ay, ay Será este el verdadero amor Que hoy llega con la fuerza de un ciclón ¡Ah, sí! Ay, 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 ay Si tú manejas su timón Ay, ay, ay Será este el verdadero amor Que hoy llega con la fuerza de un ciclón ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo la quiero tanto que No sé ya no poder Vivir sin su cariño Yo también me enamoré Sincero voy a ser Sin ella estoy perdido Esto es un triángulo de amor ¿Y quién será si tú o yo? ¿Quién se quedará a su lado? ¿Quién será? ¿Quién será? Esto es un triángulo de amor ¿A quién dará su corazón? Despertaremos sin rencor Su decisión De hacerla feliz O tú o yo Yo la quiero tanto que Lo sé ya no podré Vivir sin su cariño Yo también me enamoré Sin ser o voy a ser Sin ella estoy perdido Esto es un triángulo de amor ¿Y quién será si tú o yo? ¿Quién se quedará a su lado? ¿Quién será? ¿Quién será? Esto es un triángulo de amor ¿A quién dará su corazón? Despertaremos sin rencor Su decisión Y hacerla feliz Oh tú o yo Oh tú o yo Esta canción Es para ti mi amor No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Día y noche estoy pensando Que quisiera hoy hablar No sé dónde ir a buscarte No sé dónde estarás Tan solo quisiera hablarte Sé que me vas a llamar Pero llámame 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 Y háblame Y háblame Que quiero Oír tu voz Pero llámame Llámame Di algo ya de una vez Que quiero Oír tu voz Que quiero Sentir tu voz Siempre en tu corazón Estaré contigo No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Día y noche Día y noche estoy pensando Que quiero Que quiero Oír tu voz Pero llámame Llámame Y algo ya de una vez Que quiero Oír tu voz Que quiero Sentir tu voz Amor Amor Llámame Cuando tú quieras Pero llámame Llámame Y háblame Y háblame Que quiero Que quiero Oír tu voz Pero llámame Llámame Y háblame Y algo ya de una vez Que quiero Oír tu voz Que quiero Sentir tu voz Y algo ya de una vez Una vez más Estoy contigo Cuánta tristeza Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso Hoy Te lo vengo A dejar Barato Yo vendo Un corazón Barato Porque ella Lo engañó Barato Que me lo quiere Comprar Barato Yo tengo Un corazón Barato Con la esperanza De amar Barato Que me puede Que me puede Ayudar Barato Yo vendo Un corazón Barato Porque ella Lo engañó Barato Que me lo Quiere Comprar El corazón El corazón del grupo Alegría No tiene precio Cuánta tristeza Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso Hoy Te lo vengo A dejar Barato Yo vendo Un corazón Barato Porque ella Lo engañó Barato Que me lo Quiere Comprar Barato Yo tengo Un corazón Barato Con la esperanza De amar Barato Quien me puede Ayudar Barato Yo vendo Un corazón Barato Porque ella Lo engañó Barato Quien me lo Quiere Comprar Y como dice Barato Barato Yo vendo Un corazón Barato Porque ella Lo engañó Barato Quien me lo Quiere Comprar Barato Yo tengo Un corazón Barato Con la esperanza De amar Barato Quien me puede Ayudar Barato Yo vendo Un corazón Barato Que engañó Barato Yo quiero Barato 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 Para todas Las gatitas De mi querido País Me encontré Una gata Llorando Llorando En la calle Tiritando De frío Y mojada Bajo La lluvia La tomé En mis brazos La abrigué En mi cuerpo Le di mi cariño Y la llevé Corriendo A mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Falsa Y atrevida Malagradecida Y coqueta No toma Su leche Llora Todo el día Besa Otro gato Y me araña Toda la noche Así Vuelve Dos días Te encontré Ingrata No quiero Lamento Ni araños De gata Para que Seguir Con una Mala Gata Vete De una vez Que tu cariño Mata Vuelve Dos días Te encontré Ingrata No quiero Lamento Ni araños De gata Para que Seguir Con una Mala Gata Vete De una Vez Que tu cariño Mata Más 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 Me encontré una gata llorando en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia Más 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 Mis brazos la abrigué en mi cuerpo le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata falsa y atrevida malagradecida y coqueta No toma su leche llora todo el día besa otro gato y me araña toda la noche así vuelve todo el día te encontré y gata no quiero lamento ni araño se gata para que seguir con una mala gata vete de una vez que tu cariño mata vuelve todo el día te encontré y gata no quiero lamento ni araño se gata para que seguir con una mala gata vete de una vez que tu cariño mata vuelve todo el día te encontré y gata no quiero lamento ni araño se gata para que seguir con una mala gata vete de una vez que tu cariño mata así vuelve todo el día te encontré y gata no quiero lamento ni araño se gata para que seguir con una mala gata vete de una vez que tu cariño mata y con mucho sentimiento siempre pienso en ti mi amor porque yo te quiero a ti tu sabrás que yo lloré y en tus ojos y en tus ojos caerán la vida hoy quisiera revivir el pasado tan feliz verte junto a mi escúchame en ti en ti en ti en ti en ti el sabor pienso en ti en ti en ti en ti solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti Esta canción te dedico a ti, solo a ti, solo a ti Al escuchar recordarás nuestro gran querer Esta canción te dedico a ti, solo a ti, solo a ti Al escuchar recordarás nuestro gran querer En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti Si, mi amor, solo pienso en ti Y siempre en tu corazón estaré contigo Porque yo te quiero a ti Tú sabrás que yo lloré Y en tus ojos caerán lágrimas Hoy quisiera revivir El pasado tan feliz Verte junto a mí Escúchame En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti En ti, en ti En ti, mi amor, pienso en ti Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti En ti, en ti En ti, mi amor, pienso en ti En ti, mi amor, pienso en ti Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, mala mujer Mentirosa, eso eres tú Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás sufrir Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú Así, a seguir bailando Con tus amigos De Punita aquí Alegría Alegría Mentirosa, mentirosa Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú 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 Ey, 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 ey Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti De ti Tomaré para olvidar Porque sé que tú Porque sé que tú jamás volverás Cerveza Cerveza, broma y vino para olvidar Cerveza, broma y vino para olvidar Recuerdos, recuerdos Recuerdos imborrables para llorar Sí, 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 sí los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras, a seguir bailando, siempre contigo, alegría. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás, cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Devuélveme amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Gracias por ver el video.